Dialogando Temas de espiritualidad, teología, sagrada escritura, liturgia, catequesis, iglesia Con el profesor de teología, Gustavo Daniel Dapche Dialogando Dialogando Tiene el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan Según la resolución número 1675 Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan Según la resolución número 0086 Librería y artículos religiosos Virgen de Luján 9 de Julio y Hermógenes Ruiz Local 4 Teléfono 264-560-8133 Tus sueños son posibles Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería Traductor e Intérprete en Inglés Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores de Especialistas Avenida Rawson 471 Sur UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública Elías Moto Elías Moto Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomén El único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan Cloromega, tu mejor impresión Dialogando ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en Dialogando Venimos tratando los temas de la resurrección, los temas de la Pascua Y hemos dicho que a los 40 días Jesús ascendía a los cielos Y esa ascensión señala que Él es igual al Padre de la misma naturaleza Jesús es Dios, igual al Padre Luz de luz, Dios de Dios, luz verdadera de Dios verdadera Engendrado de toda la eternidad por el Padre El Padre se contempla en el Hijo, es el conocimiento del Padre El Padre se autocontempla en el Hijo Y este Hijo se encarna en Jesús de Nazaret en el tiempo Y con la ascensión Jesús de Nazaret pasa a ser uno de la Trinidad Unido sustancialmente y postáticamente al Hijo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús uno de la Trinidad Y dijimos que si esto sucedió 40 días después de la Pascua 10 días después, es decir 50 días después de la Pascua Está la fiesta de Pentecostés Que en el judaísmo antiguo, en el Antiguo Testamento Es los 50 días después de la Pascua judía Los 50 días del paso del Mar Rojo De la escapada que hicieron de la esclavitud a la libertad Y 50 días después de pasar el Mar Rojo De escaparse de la esclavitud de Egipto Dios le da la ley en el monte Sinaí Y en el cristianismo 50 días después de la Pascua Que va a ser el paso de la muerte a la vida De la esclavitud de la muerte A la libertad de la vida gloriosa Y por toda la eternidad de Jesús Resucitado 50 días después de ese acontecimiento Jesús envía al Espíritu Santo No es ya la ley de Moisés que es exterior Para cumplir Y que San Pablo va a decir Es imposible cumplir la ley Entonces, si no viene el Espíritu Santo al interior Jesús envía al Espíritu Santo La ley interior que hace cumplir la ley de Moisés Y mucho más Y habíamos hablado de que con el Espíritu Santo Vienen los dones del Espíritu Santo Y yo describí los siete dones del Espíritu Santo Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios Y hoy vamos a hablar de los frutos Como el corazón de nuestro programa Ya les presento en la placa número uno Que vamos a tocar En el vocabulario Cultural, espiritual, litúrgico Vamos a hablar del organismo de la vida sobrenatural Yo ahora en el primer bloque les presento Todo el programa Y voy a hablar del primer tema Que es el vocabulario Después en los demás bloques Vamos a hablar de los temas que siguen El tema bíblico central Los frutos del Espíritu Santo Y la perlita espiritual y pedagógica Va a ser morir de amor Porque ya los frutos es un acercamiento muy grande a Dios Mucho más que las virtudes y que los dones Y los frutos del Espíritu Santo Los tienen en Gálatas 5, 22, 23 En Gálatas 5, 22, 23 Dice Los frutos del Espíritu son Alegría, paz, paciencia, etc Menciona 9 Y la Biblia latina 12 Y antes dice Los frutos de la carne ¿Cuáles son? Borrachera, glotonería, envidioso Rivalidad, divisiones, partidismos Nosotros no vamos a ver los frutos de la carne Si no nos vamos a dedicar A los frutos del Espíritu Pero lo pueden encontrar en Gálatas 5, 22, 23 Y los frutos de la carne Un poquito antes del 22 Vamos a ver lo que vamos a tocar En el vocabulario cultural y litúrgico Lo tenemos en la placa número 2 El organismo de la vida sobrenatural Yo ahí les voy a explicar Lo que es la gracia Las virtudes Los dones Los frutos Y las bienaventuranzas Un proceso de crecimiento En etapas de la vida espiritual Y en la placa número 3 Tenemos el tema bíblico espiritual Es decir, el corazón del programa Que es los frutos del Espíritu Santo Ahí tenemos amor, gozo, paz Magnanimidad, longanimidad Afabilidad Que es cada una de estas palabras ¿Qué quiere decir? Yo se las voy a explicar Y en la placa número 4 Siguen los frutos Ponemos 6 frutos más Bondad, confianza, mansedumbre, temperancia Continencia y castigar Y vamos a tocar los 12 dones del Espíritu Santo Que figuran en la Biblia Latina Plenitud de dones Así como de frutos, perdón Así como los dones son 7 Los frutos son 12 Y las bienaventuranzas son 8 Son todos números Que en la numerología judía Tienen un significado Los 8 bienaventuranzas Significa el 8 La escatología final Claro, el bienaventurado Está como si estuviera ya Como en el cielo El 12 es una plenitud completa Y el 7 es un número perfecto Los dones, los frutos, las bienaventuranzas Y en la placa número 5 La perlita espiritual Vamos a ver morir de amor Y ahí vamos a ver las etapas de la vida espiritual Que los vamos a ir tocando a través de todo el programa La otra orilla y la tela del encuentro Vamos a ver qué es eso Y pueden buscar algo en Eclesiastes 12 Y la muerte del cisne Vamos a ver la muerte del cisne Y cómo comparamos esto Con las últimas etapas de la vida espiritual Y el paso de este mundo al Padre Vamos a comenzar con el vocabulario Ponemos la placa número 6 Y vamos a hablar del organismo de la vida sobrenatural Entonces ahí vamos a tocar el tema de la gracia Las virtudes, los dones, los frutos y las bienaventuranzas Bien, ¿qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en nosotros Cuando Dios viene a nosotros Decimos que hay dos misiones en Dios El Hijo enviado por el Padre Una misión supone a alguien que envía Y otro que es enviado El Hijo es enviado por el Padre En Jesús de Nazaret En el tiempo, en Palestina Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo En Pentecostés Y después sigue en la vida de los cristianos En la vida de la Iglesia Pero la Trinidad entera El Padre no tiene misión Porque no es enviado por nadie No hay nadie que no viegue El principio sin principio Pero decimos La Trinidad viene a habitar en el corazón en gracia Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces la gracia es la vida de Dios en nosotros La vida de Dios en nosotros Dios no puede venir sin creado Tiene que hacerse creado Para poder estar dentro de nosotros Y eso se llama gracia La gracia crece a través de las virtudes Las virtudes son hábitos sobrenaturales Para actuar de acuerdo a la razón iluminada por la fe Son actos humanos Y Dios colabora con nosotros Hay tres teologales Fe, esperanza y caridad Y cuatro cardinales Justicia, prudencia, fortaleza y templanza Teologales quiere decir que tocan a Dios mismo Y me unen a Dios La fe, creer en Dios y todo lo que Él revela Me une a Dios Principalmente a Jesús En quien hay que creer La esperanza me une al Padre Celestial De quien procede la vida Porque espero vida en abundancia Vida eterna Y la vida en abundancia comienza aquí a ahora Y la caridad es el amor de Dios en nosotros Para amar a Dios sobre todas las cosas Y a las cosas y a las personas por amor de Dios Y está en Romanos 5.5 El amor de Dios fue infundido en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Por lo tanto el amor nos une al Espíritu Santo Une nuestra voluntad al Espíritu Santo La inteligencia que busca el conocimiento Por la fe nos une al Hijo A Jesús Y la memoria en la cual está la vida La vida del pasado Tenemos que vaciarla Y llenarnos de la vida de Dios Padre que viene del futuro Vida que sana, reconcilia, cura y libera Y después hemos visto en otro programa Las virtudes cardinales Cardinales quiere decir Las virtudes bisagras Alrededor de cual giran todas las demás virtudes Y son la prudencia Para actuar bien aquí y ahora La justicia para dar a Dios y a los demás Lo que le corresponde La templanza para moderar El apetito de los placeres Dentro de los justos límites De la razón humana Y la fortaleza Para llevar adelante nuestros proyectos A pesar de las dificultades Y los problemas que la vida nos coloca por delante Entonces la gracia Las virtudes Estos dinamismos de Dios en nosotros Los dones Sabiduría, inteligencia Ciencia, consejo, fortaleza Piedad, temor de Dios Que los explicamos en el encuentro anterior Sabiduría para gustar las cosas de Dios Inteligencia para penetrar en sus misterios Ciencia para contemplar a Dios en las cosas creadas Consejo para actuar aquí y ahora En el espacio del Espíritu Santo Piedad para sentirme hijo de Dios y hermano de todos los hombres Fortaleza para estar con ánimo Ante las dificultades que me presenta la vida Pero ya no con el esfuerzo humano de las virtudes Sino como un don de Dios Con el cual todo se me hace más fácil Y temor de Dios No temor al castigo Sino temer ofenderlo porque lo amo No quiero ofenderlo porque lo amo Y hoy vamos a ver los frutos Que están en Zálatas 5, 22, 23 Que es el desarrollo normal de la vida cristiana En el organismo, gracia, virtudes, dones, frutos Y en un futuro veremos las bienaventuranzas Las ocho bienaventuranzas Que son la cumbre del desarrollo espiritual cristiano Y están en Mateo 5, del 1 al 11 Por lo tanto el organismo de la vida sobrenatural Así como hay un organismo de la vida física Compuesta por el cuerpo, los sentidos Una vida psicológica Una vida espiritual también la hay Somos un compuesto de tres componentes Material, psicológico, emotivo y espiritual Las bienaventuranzas las vamos a ver un poco más adelante Entonces gracia, virtudes, dones, frutos y bienaventuranzas Componen este organismo de la vida sobrenatural Vamos a una pausa y después retornamos directamente Con los frutos del Espíritu Santo Esto es Dialogando Estudio informático Roberto Tillo y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 423-9372 Carlos Sánchez Más, abogado Teléfono 264-482-4264 Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios en forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando, educando Y asistiendo como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados Clínica Veterinaria Carrillo Esteban Echeverría, 889 Sur Teléfono 426-2837 Estamos presentando Dialogando Busca la estrella elegida Y entonces verás Como tus días crecerán en paz Bueno Y ahora vamos a ir al corazón del programa Que son los frutos del Espíritu Santo Están en Gáratas 5, 22, 23 En la Biblia Antes están los frutos de la carne Y el encuentro en que hablé de los dones Está en Isaías 11, 2 Que dice que el Espíritu del Señor Reposará sobre el Mesías Y después se adjudica esa profecía de Isaías Capítulo 11, versículo 2 Jesús Y dice El Espíritu de Dios está sobre mí Espíritu de inteligencia De consejo De fortaleza Etcétera Bueno Vamos a tocar 6 Ahora Frutos del Espíritu Santo Y después en el otro bloque Los otros 6 Los tenemos en la placa número 8 Los frutos son Son exquisiteces de las virtudes Las virtudes trabajadas por los dones Las virtudes trabajadas por los dones Producen frutos de exquisita virtud Y son actos de Dios directamente Actos de Dios en la persona La persona tanto se ha entrenado En la docilidad del Espíritu Santo A la moción de sus dones Para perfeccionar las virtudes Que estas virtudes se transformaron en frutos En vez de ser actos humanos Ya son actos divinos en la persona Y ahí tenemos en la placa número 8 Que estábamos viendo El amor, el gozo, la paz La magnanimidad La longanimidad Y la afabilidad Vamos a explicar Alguno de estos Amor lo vimos en las virtudes teologales Pero ¿Qué es este amor? Este amor de los frutos Es un amor que ama sabrosamente Sin dificultad ni esfuerzo Incluso a los enemigos Y a los que nos hacen mal A los que nos persiguen Pero sin dificultad y sin esfuerzo Y aún sabrosamente Es como que los envuelve el amor El amor le sale por el fruto del Espíritu Santo Como hasta de los poros Amor-gozo ¿Qué es este gozo? Es una alegría imperturbable Aún en medio de las dificultades Y problemas cotidianos No es la alegría común La utrapelia es alegrarse en las diversiones Por ejemplo, una virtud Pero este gozo Como fruto del Espíritu Santo de Gálatas Es la alegría imperturbable Aún en medio de las dificultades Y problemas de nuestra vida ¿Qué es la paz? Amor-gozo-paz Es la paz de Jesús Esa que dice Jesús en el Evangelio Que el mundo no puede dar Mi paz les dejo Mi paz les doy No como el mundo las da Se las doy yo Y es una paz inalterable Ante las contrariedades Y los fracasos Ante contrariedades Fracasos Problemas Dificultades Mantengo la paz El equilibrio No me desespero Va mucho vinculado A una perfección de la paciencia Después tenemos la magnanimidad Para el judío Les voy a decir La paz Era la plenitud de todos los bienes Cuando el judío dice shalom Quiere decir que te vaya bien en todo En las competencias En el deporte En lo económico Con tu familia Pero acá la paz Se refiere más A esa paz inalterable Del alma Ese equilibrio De la persona Que no se pone Ni muy eufórica Ni muy deprimida Con ser mala paz Y la estabilidad de ánimo Aún ante las dificultades Y los problemas Y tampoco Cuando le va muy bien Se sobrealtera ¿Qué es la magnanimidad? Que teníamos en la placa Magno Quiere decir grande Animidad Magnanimidad Un gran ánimo Magnánimo Ánimo grande Es un ánimo grande Para emprender grandes cosas Uno emprende grandes empresas En el nombre de Dios Es magnánimo No es mediocre Es todo lo contrario Del ánimo pequeño El ánimo chato Y mediocre Es un ánimo grande Para emprender grandes cosas En el nombre de Dios Y que es la longanimidad Como distinto De la magnanimidad La longanimidad Que dice ánimo longo Longo Viene de largo Y significa Que sufre con paciencia La dilación en el tiempo Para la concreción Del bien esperado Uno no se desanima Por la demora En esperar La consecución Del bien que quiere alcanzar Tiene un ánimo largo Es como una paciencia larga A través del tiempo Que no sufre dificultad Con la demora Espera porque tiene un ánimo largo Es longánimo Y por último En este bloque La afabilidad La afabilidad Está vinculada A la amabilidad A la ternura A la sonrisa A los buenos modales A la gentileza Ese ser gentil Del hombre Y de la mujer Que a veces se da perdiendo Pero que lo podemos recuperar Por las virtudes Y que por último Trabajado por los dones Del Espíritu Santo Se hace un fruto deleitoso Un acto de la persona Que sin problema Ni dificultad Es amable Tierna Sonríe Es gentil Y tiene buenos modales Y educación Vamos a una pausa Y volvemos con nosotros Seis frutos Del Espíritu Santo Librería de Santería Divino Misericordia Festeja sus 30 años de vida En la comunidad San Juanina Láminas Bellutería fina Regalos Antigüedades Completa Santería Ventas por mayor y menor En calle Santa Fe 176 Oeste Festejemos juntos Nuestros 30 años Estudio informático Roberto Tillo y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 423 9372 Carlos Sánchez Más Abogado Teléfono 264 482 4264 Avenida Rioja 1211 Sur Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando Para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios En forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando Educando Y asistiendo como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Papoti Cortes de cerdo Embutidos Y chacinados Tus sueños Son posibles Estudia En el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico superior En gastronomía Y sugerenciamiento Técnico superior En turismo Guía Y hotelería Traductor E intérprete En inglés Tu futuro Está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores de especialistas Avenida Rawson 471 Sur OSDOP Un cuidado muy particular En todo el país La obra social De los docentes privados Muy bien Y ahora vamos A la placa número 2 Hemos visto Los dones del Espíritu Santo Estamos viendo Los frutos del Espíritu Santo Los dones son 7 Los dones son 7 Y están en Isaías 11.2 Y después Jesús retoma Esta profecía de Isaías Que son 6 siglos Antes de su era Diciendo que se cumple en él Que el Espíritu Santo Desciende sobre él Con sus dones Y ahora estamos viendo Los frutos Que están en Gálatas 5.22.23 Y que la Biblia latina La traducida por San Genónimo La Vulgata Menciona 12 frutos La traducida latina En el siglo IV Después de Cristo Hoy vamos a ver Ahora vamos a ver En este bloque Bondad, confianza Mansedumbre Temperancia Continencia Y castidad En el bloque anterior Habíamos visto Amor Gozo Paz Magnanimidad Ánimo grande Para emprender grandes cosas Longanimidad Un ánimo Que no se detiene Ante el paso del tiempo Para conseguir el bien deseado Y la afabilidad Que es la ternura La educación La gentileza Los buenos modales Bien Vamos a estos 6 dones La bondad La bondad Es cualidad de bueno Bueno No de tonto La bondad La bondad La bondad es una participación En la bondad De Dios Porque Dios es bueno Que es lo propio De la bondad Ser difusiva La bondad se expande Entonces toma Al hombre Con el fruto Del Espíritu Santo Al hombre bueno Y este hombre bueno Expande también La bondad A su alrededor Se hace bueno Y hace bueno A los demás Y que hace la persona buena La que tiene bondad Y principalmente Devuelve bien por mal Con facilidad Cuando tiene el fruto Del Espíritu Santo Esta virtud ya trabajada Por los dones Que se hace no solo moción Ante el don del Espíritu Sino acto Entonces Devuelve bien por mal Sin esfuerzo Como con Por con naturalidad Con la cosa divina Sin dificultad Ni esfuerzo Devuelve bien por mal Y crea el bien A su alrededor Difunde el bien A su alrededor Después poníamos En la placa Que vimos La confianza La confianza Fianza Es fiarme de Confianza Tener fe En que alguien Cuida de mi Esa es la confianza Es un filial Abandono En la providencia Del Padre Celestial Vieron eso Que dice Jesús En el Evangelio de Mateo En el Sermón de la Montaña Si Dios viste A los lirios del campo Que hoy están Y mañana no Una vez vi un lirio Precioso en la Patagonia Blanco Hermosísimo Y fui al día siguiente Y no estaba más Había desaparecido Y después caí En contemplar ahí La parábola de Jesús El lirio crece Es hermosísimo Uno lo va a ver Al otro día Y ya no está Desapareció Y si así Dios viste a los lirios del campo Y alimenta a las aves del cielo ¿Qué? Los lirios del campo No hilan ni trabajan Es decir No hacen un tejido Para su Para su vestimenta Ni trabajan Ni los gorriones tampoco Y si así Los alimenta Dios ¿Qué? ¿Cuánto más hará por ustedes? ¿O es que no tienen fe? Entonces Esta confianza Como fruto del Espíritu Santo Es un filial abandono En la providencia de Dios Por más que uno coloque Todo su esfuerzo Pero esperándolo Todo como si viniera de Dios Otro fruto que poníamos Junto con la bondad Y la confianza Es la mansedumbre ¿Qué es la mansedumbre? Es aquel que no reacciona Con ira Ante la agresión Ni las amenazas Ni los insultos Mantiene la calma La agresión La amenaza El insulto Mantiene la calma No es que no se defiende Con justicia Ni pone los puntos en claro Pero mantiene la calma No va a perder la vida Porque Por reaccionar Ante la ira La agresión O el insulto De otra persona Por exponerse A la misma altura Entonces Acá por con naturalidad Con la cosa divina La persona mansa No reacciona con ira Ante la agresión Amenaza e insulto Sino que reacciona Con inteligencia Con inteligencia Calma Mansedumbre ¿Qué es la temperancia? Vimos la bondad La confianza La mansedumbre De vez en cuando Podemos poner también La placa Para que la Porque tiene Tiene idea fuerza La temperancia La temperancia Es un dominio fácil De instintos Y pasiones Como fruto Del Espíritu Santo Ya no como virtud Que es un dominio Dificultoso La continencia Etc Actúa de acuerdo A la razón Iluminada por la fe Pero implica un esfuerzo Y Dios colabora Con nosotros Los dones Actúa Dios Inspirando Yo colaboro con Dios Los frutos Son actos divinos Directamente De la persona Dios se ha tomado Posesión De la persona Y entonces Con la temperancia Tiene un dominio fácil De los instintos Y pasiones Y la continencia Y la castidad Tiene un Sano control Principalmente Del impulso sexual Usted sabe Que el impulso A la autoconservación Y a la Procreación La conservación De la especie Son los instintos Más fuerte Que son la comida Y el sexo Bueno La continencia Y la castidad Es un sano control Principalmente Del impulso De la procreación Esto es Dialogando Dragomén En Avenida Central 896 Oeste Teléfono 422 26 85 UDA Unión Docentes Argentinos Al servicio De la educación Pública Sarmiento 122 Norte Capital Teléfono 420 0100 Elías Moto Elías Moto Clonomega Tu mejor impresión Rece con el CD 20 Misterios Del Rosario Diario 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 Dario Antiio Diario Gracias.